Madrid es una de las ciudades más poderosas del mundo. Una ciudad que respira vida, energía y dinamismo. Una ciudad para vivir y trabajar. Y es mucho más. Es la principal región económica de España. Un centro estratégico de comunicaciones y un destino privilegiado que recibe anualmente millones de visitantes. Madrid escribe su futuro con innovación. Entrelazando una importante comunidad artística y creativa con la industria tecnológica para crear nuevas oportunidades. Y Madrid comienza la partida para convertirse en la capital del videojuego. Ofreciendo infraestructuras y apoyo institucional para impulsar las tecnologías de gamificación y, sobre todo, el talento. Madrid entra en juego. El Ayuntamiento de Madrid ha impulsado la creación del clúster de videojuegos para potenciar el desarrollo de la industria del gaming. Un sector que crece, genera riqueza y empleo de calidad. El clúster es un auténtico ecosistema que reúne a más de 60 empresas que abarcan todos los sectores de la industria. Desde el desarrollo, la formación hasta el equipamiento, los e-sports o las plataformas, pasando por la distribución, el área legal y los eventos. Entre los asociados se encuentran empresas de primer nivel en tecnología digital. Auténticos referentes en el mercado mundial. Además, a través del clúster, la industria puede acceder al talento y capital humano que cada año se forma en los centros madrileños. Madrid concentra más del 60% de los estudios superiores de videojuegos del país. En Madrid, iniciamos una nueva partida. Para ello, el Ayuntamiento ha elaborado un ambicioso plan de inversiones y la creación del campus del videojuego para fomentar la industria del gaming. Tres pabellones con más de 3.000 metros cuadrados acogerán la incubadora y aceleradora de estudios de desarrollo. Además, dispondrá de un centro de alto rendimiento de e-sport para gamers y un pabellón, el Madrid Arena, para albergar grandes torneos de e-sport y eventos. Madrid comienza su partida. El clúster de videojuegos es hoy uno de los mayores ecosistemas digitales de Europa que transformará a Madrid en la capital de la gamificación. Madrid, capital de la gamificación.